En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 31 de marzo del 2019. Tenemos el Día de la Tierra Magnética. Hoy comenzamos una nueva trecena maya, una nueva onda encantada. ¿Estamos transitando la energía del King 157? ¿La Tierra estos trece días nos marca el propósito? Trece días en los cuales se nos invita a conectarnos con la Tierra. Se nos invita a prestar atención a las señales que estos trece días muy probablemente pueden ser más intensas. Son sincronicidades esas aparentes casualidades, las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Quizá un encuentro con alguien que no se veía en mucho tiempo, algún email, algún mensaje, alguna llamada. Pero evitar sobreidentificarlas, porque es fácil sobreidentificar las señales. En este camino nos podemos perder y sentir que todo es una señal. Es mi energía antípoda. Me recuerda porque a menudo puedo sentir mucho sobreidentificarlas. La Tierra nos recuerda que en esta experiencia terrenal es importante el permanecer en el momento presente. Ser más conscientes porque es muy fácil irnos al pasado o irnos al futuro. La mente no se identifica con el aquí y ahora Si pensamos con exceso en el pasado es igual a depresión En el futuro preocupación, estrés mantenernos aquí en la Tierra en el aquí y ahora es el único momento La Tierra en la evolución y estamos evolucionando El alma tiene una experiencia física encarna en este plano terrenal para recordar, aprender ciertas lecciones Pero nos perdemos Sentimos que esta experiencia terrenal es toda la realidad y que luego no hay más Pasar tiempo en la naturaleza La naturaleza es la más grande maestra y sanadora Cuando pasamos tiempo en la naturaleza Sanamos obtenemos comprensión Sentarnos como un chamán como una chamana Lo haría en un bosque Mantener nuestra paz y nuestra armonía Trece días para ayudar a la Tierra A brindar servicio Es nuestra madre No la tratamos de alguna manera muy bien El desafío Lo marca La energía La energía De El espejo El espejo Nos recuerda Prestar atención a nuestras relaciones Las cuales son un espejo Que nos reflejan Nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Aquello que me choca, me checa Lo que me molesta de los demás Es algo que es recomendable trabajar en mí Podemos decir que una persona miente Pero si te molesta o algo Es algo que estamos proyectando constantemente Etcétera Es uno de los desafíos Estos 13 días Para realmente mantenernos en el aquí y ahora Y prestar atención a las sincronicidades A las señales Se va a dar mucho a través de las relaciones Los cuales nos van a mostrar nuestras sombras El espejo también es el orden Y es el cerrar ciclos Las tres causas principales Del sufrimiento en la cosmovisión maya Son los deseos Los apegos y el autoengaño Evitar autoengañarnos Vinculamos la polaridad Activamos el servicio Para alcanzar el propósito Que nos marca la tierra Con la energía Con la energía De la tormenta Kawak El sello solar maya Número 19 La tormenta Nos invita Estos 13 días A aceptar el cambio El cambio No produce dolor Es la manera que Vinculamos Ese par de opuestos A menudo Nos resistimos Al cambio Y sentimos Que el cambio Produce dolor Y no es la resistencia Al cambio Lo que produce dolor No es El cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Canalizar nuestra energía En actividades físicas O en actividades Artísticas La tormenta Es la energía Y si se ve bloqueada Podemos sentir Emociones densas Definimos Para alcanzar El propósito De la tierra Con el sol Ajao A mano incondicionalmente Sin condiciones Evitando tener Expectativas De los demás No estamos No estamos aquí Para cumplir Las expectativas De los demás Y que nadie Cumpla nuestras Expectativas Amar Incondicionalmente No significa Soportar Abusos Aprender a poner Límites Amorosamente No podemos Cambiar a los demás Solamente nosotros Especialmente En la relación De pareja Familiar Y ciertas Amistades Poner Límites La gente Nos trata No como Nos tratamos Como nos tratamos A nosotros mismos Reunimos Los recursos Para alcanzar El propósito De la tierra Con la energía De El dragón Image El dragón Es el sello Solar Maya Número uno El dragón Nos invita Confiar Evitar Preocuparnos Ocuparnos El dragón Es la nutrición Nada nos va a faltar En nuestro camino Realmente Confiar Caminar Nuestro camino Con un corazón Abierto El dragón También nos invita A agradecer Si los mayas Nos enseñaban Más A agradecer Lo que tenemos Que desear Lo que no El agradecimiento Es una energía De alta Vibración Dime que tanto Deseas Te diré Que tan vacío Estás Que tan vacío Estás Dime que tanto Agradeces Te diré Que tan plena Que tan pleno Eres Equilibramos Para alcanzar El propósito De la tierra Con el Viento El viento Y El sello Solar Maya Número dos El viento Es el aliento Divino Cuando el aliento Se une a la vibración Hacen las palabras Y en la comunicación Prestar atención Estos 13 días A nuestras palabras A nuestra comunicación De esa manera Equilibramos La mayoría Hablamos Basado en lo emocional Y luego nos arrepentimos Cuando pensamos Bien Antes de hablar Cosas mágicas Suceden Y también A la dualidad Prestar Esa dualidad Interna Que todos poseemos Tenemos luz Y sombra Canalizamos Con el tono 7 Número Maya 7 Para alcanzar El propósito De la tierra Evolucionar Prestar atención A las señales Mantenernos En el aquí Y ahora Pasar tiempo En la naturaleza Y es con la Energía De la noche Akbal La noche Nos invita A prestar atención A los sueños Nos van a guiar Nos brindan Mucha información Son maravillosos Trabajar Con los sueños Los mayas Compartían Los sueños Diario Porque sabían Que el alma Es un viaje Astral Y ser más Intuitivos La intuición Es el sexto Sentido Harmonizamos Con integridad Para alcanzar El propósito De la tierra Con la energía De la semilla Acabamos Acabamos de finalizar La onda De la semilla Sembrar La intención De ese proyecto De esa intención Ahora es el tiempo De realmente Romper esas cáscaras Que nos limitan Tomar esos riesgos El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Y permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Que se limita A sí misma Ser conscientes Todo riesgo Que tomemos Si tienes que tomar Alguna decisión La siente riesgosa Escribe los costos Y los beneficios Porque la mente Se enfoca en lo negativo Y a menudo No tomamos riesgos Porque la mente Nadie nos puede dañar Tanto como nuestra propia mente Nuestra propia mente Puede ser Nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Pulsamos la intención Para alcanzar El propósito De la tierra Con la energía De la serpiente Chichán La serpiente Chichán Es el sello solar Maya Número 5 Y la serpiente Nos invita A prestar atención Al cuerpo físico Realmente Si nos duele algo Es por algo ¿Verdad? Que nos está diciendo El cuerpo De atender Especialmente En lo emocional No nada más Es de me tomo Una pastilla Y ella se me quita Y todo sigue Elevar nuestra kundalini Tomar decisiones Más conscientemente Y responder A las situaciones En vez de reaccionar Evitar Confundir Sexo Con amor ¿Verdad? Porque así nos han condicionado Y eso no es Perfeccionamos Para alcanzar El propósito De la tierra Con la energía De El enlazador De mundos Simi El sello solar Maya Número 6 Y es soltando Es Practicando El desapego Hasta del mismo Desapego El desapego No significa Poseer nada Es que nada Nos posea La mayoría De las personas Tenemos muchos Apegos Y deseos Sentimos Que la felicidad Depende de alguien O de algo Es por eso Que en los centros Comerciales Y todo Y en esos lugares Ves tanta gente ¿Verdad? Son personas Tristes Deprimidas Que sienten Que comprar algo Les va a dar Algún tipo De felicidad Temporal Y uno se siente La felicidad Es una decisión Personal Si no sueltas Estos días Alguna situación Alguna Persona Algo que ya Es importante Soltar Es probable Que se transite Alguna crisis Sin crisis No hay entendimiento Liberamos Especialmente Creencias Limitantes Para alcanzar El propósito De la tierra Con la mano Utilizando Las herramientas Espirituales Que se nos Brindan Sanando Heridas Del pasado Que la mayoría Tenemos muchas Heridas del pasado Y utilizando Estas herramientas Por algo Si estás Escuchando esto Viéndolo Es por algo Realmente Especialmente En esta onda De la tierra Es una señal No es una casualidad Es una Sincronicidad Sanando Brindando Servicio La mano Nos recuerda Que no hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Cooperamos En armonía Para cristalizar Esta nueva Tierra Que estamos Esta nación Arcoiris Que somos La unión Y lo hacemos Con la energía De la estrella La mar El sello solar Maya Número 8 Y es la paz Y armonía Mantener nuestra paz Y nuestra armonía Que nada Ni nadie Interrumpa Nuestra paz La estrella Nos recuerda Que el tiempo Es arte Cuando estamos En un estado Creativo Nos ayuda A A mantenernos En el momento Presente Y la mayor Obra de arte Que podemos crear Como artesanos De la vida Es nuestra propia Transformación Y trascendemos Finalmente Esta onda encantada Se finaliza De la tierra De esa evolución De esas sincronicidades Prestar atención A las señales Conectarnos Con la tierra Trabajar Para la tierra Lo vamos a hacer Con la energía De la luna Y bueno La luna Nos invita A sentir Las emociones A no consentirlas Es la purificación Emocional La luna Nos invita Realmente A sentir Todas esas emociones Que hemos reprimido Si uno tiene ganas De llorar Si estás molesto Gritas Lo que tengas Que hacer Yo lo hago Especialmente Con familiares Lo he hecho Hace tiempo Especialmente Con mi padre Había muchos Conflictos Cosas Y de alguna manera Pues tuve Como una conversación Con él Con él Y hablé Y expresé Todo lo que sentía Lloré Y todo Y me ayudó muchísimo Lo recomiendo Totalmente Y es el perdón No hay evolución No hay sanación espiritual Sin perdón Y el perdón Y el perdón se da El momento Que nos damos cuenta Que realmente No hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Gratitud infinita Por su atención Trece días Conéctate Con la naturaleza Si puedes pasar Pasa tiempo Descalzo Descalza Yo ando descalzo Ahorita Siempre ando Miren los pies Bien sucios Porque eso Si se te ensucian Muchísimo Y luego me ven Como que Porque Pero no me importa Me gusta trabajar Con la tierra Enterrar las manos Trece días Para trabajar Con la tierra Ayudar Si tienes un jardín Cuídalo Vas a aprender muchísimo Es la más grande maestra Y sabia Los seres de la naturaleza Yo los veo Me gusta observarlos Como hacen Ahorita por ejemplo Encontré un hueso maya Y como que está muy sabroso Porque Pakal lo quiere Pero este si le gustó mucho a Maya Y veo como se lo esconde a Pakal Y lo entierra Y luego Pakal anda buscando Y aprendes de todo ¿Verdad? Si ponemos atención Prestamos atención Realmente Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 60 páginas Con información Valorísima Años de investigación Literalmente Un video 35 minutos Compartiendo información La cual es una herramienta Que te ayuda En el autoconocimiento Una palabra Una frase Que te resuene Tiene el potencial De cambiar tu vida Vienen también Dos audiolibros maravillosos Especialmente uno En chamanismo Tu chamán interior Todos somos chamanes Y son técnicas De autoconocimiento Expansión de la conciencia Maravillosos Son ocho horas Si te interesa O un curso Que se ofrece Vía internet De cómo aprender Del solking Para hacer cartas natales De una manera simple Con apoyo Vía whatsapp Visita Factormaya.com La descarga Es digital Archivos PDF Videos Powerpoint Etcétera Aplicaciones Para sacar El kin rápido Etcétera Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Nuevamente Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la quej Que tengan una Fluida Y hermosa Onda encantada De la tierra Hay un cunapku Evamaya Evamajo ¿Cómo uno sincroniza Lo que es Con los familiares? Con los familiares Y más que nada El conocerse Lo mismo El O sea Entender Por qué soy Como soy Por qué he vivido Las experiencias Que vivo Porque a veces Uno reacciona A que situaciones Cuando No entiendes A veces por qué Pero Yo Bueno al menos Yo como Dragón cósmico Empecé a entender ¿No? Porque yo me desvivía Por los demás A veces Yo daba mucho Pero no sabía Resilir ¿No? Sabía Darme mi amor propio Nutrirme A mí misma ¿Qué es lo que es Que 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 es lo que es